Esta es la copa nueva de Tsahuacanse. Se ha construido hace poco y mañana la vamos a utilizar con la puya que Gisilamsan ha encargado. Ahora mismo, por dentro, están haciendo todos los preparativos para mañana. Mucho trabajo para un evento tan importante. Estamos en la habitación donde se hacen las espectaculares tormas. Son muy bonitas y el trabajo es muy laborioso. Es un arte, la verdad, porque se hace con mantequilla. Claro, es un ofrecimiento que hacen, por eso tienen que taparse la boca para asegurarse que no lo están contaminando. Lo que tienen en el agua es mantequilla para mantenerla fría y así poderles dar la forma que ellos buscan. Están haciendo los ofrecimientos. Como veréis, son varios, varios boles para las diferentes puyas que se van a hacer el día de mañana. Aquí, con mucha delicadeza y cuidado, están arreglando los boles de ofrecimiento. Se tapan las bocas para no contaminarlos y así, con mucho cuidado, están colocando las flores, los pétalos, los inciensos y tratando de dejarlo lo más bonito y exquisito para la vista. Ya con la puya, si pueden apreciar, están todos los lamas, los que tienen tanca amarilla son ya biches. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora es la segunda parte de la puya. La puya es de Yaman Takah y nos gusta llegar temprano. Todavía está cerrada la gompa, pero aún así ya vamos a entrar. Como la puya del Buda de la medicina ya terminó, ahora están quitando los boles de la puya del Buda de la medicina. Ya va a comenzar la puya de Yamataka y poco a poco están llegando los geishis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A todos los monjes que están participando en la puya se les ha ofrecido el desayuno y ahora se les va a ofrecer la comida. Para que nos demos una idea de la comida que se les va a ofrecer a los monjes. Tiene muy buena pinta. Hay una gran variedad. Y ahora, como un buffet, cada uno se va sirviendo lo que más le apetece. Después de tantas horas de oraciones que están haciendo, es bonito verlos disfrutar juntos de la comida. De verdad que es muy bonito ver cómo se acercan para poder disfrutar de su comida. Toda esa comida que ahora gustosamente se ve que están disfrutando de ella está hecha por los propios monjes del monasterio. Así que es para que nos demos una idea del trabajo que implica y las personas, en este caso monjes, que han trabajado para que todo esto se pueda llevar a cabo. No solo los que están aquí presentes haciendo la puya, sino los que han hecho las tomas, los que han hecho la comida, hasta todos aquellos que también han hecho la limpieza para que podamos estar aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí Pichinogu está dando un ofrecimiento a los cocineros que han trabajado mucho para que se puedan realizar las puyas de hoy. Y están preparando la cena para todos los monjes y lamas que están recitando. Y tiene pinza de ser momos. Momos, ¿verdad? Y esta es la cocina. Y hay que fregar los platos, tuteche, muchas gracias. Como ves las ollas aquí pues no son pequeñas. Nos ha sobrado un poquito. Ahora estamos en la habitación donde hacen las turmas. Y este es el artista de las turmas que también recibe un donativo. Eso será para su amigo, supongo. ¿Tú tienes que hacer eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ahora están al final de la puya, están recitando los versos de dedicación. Y también versos para que todo sea auspicioso, próspera y favorable, para que las enseñanzas puedan seguir extendiéndose y reduciéndose. Es el último receso, ya para acabar con todo el día de actividades de puyas. Así que ya estamos llegando prácticamente al fin. Ha sido muy, muy bonito porque hemos tenido a la plana mayor de los lamas, a esos grandes geishis, maestros, que están recitando estas oraciones. Tienen muchos de ellos de memoria y es impresionante ver el cariño también con que Gisela se acerca a ellos y les dio su ofrecimiento. Y ellos también el cariño con el cual hacen todas estas oraciones. Ahora ya poco a poco, después de haber sonado, poco a poco los monjes, los geishis se van retirando. Y así termina una puya, todo un día de puyas. Como Geshe Lanza nos recuerda muchas veces al final de un curso, todo lo que se junta en algún momento se tiene que separar. Así que durante un muy, muy bonito día hemos tenido la oportunidad de contarnos geishis de otras casas, no solo de aquí, de Sabotanse. Y hubo un momento muy, muy especial, todos juntos rezando al unísono. Pero bueno, nos juntamos y ahora nos tenemos que separar. Y en un instante la gompa ha quedado totalmente vacía. Pero nuestras mentes no. Nuestras mentes llenas de méritos y de alegría por haber formado parte de este evento. El resto de comida que ha sobrado lo recolectan también para dárselo a las vacas que están a los alrededores. Entonces nada se desperdicia, todo se beneficia. Entonces las puyas han salido muy, muy bien. Está muy complicado por ello. Se hizo empujar la medicina y también puyas para eliminar obstáculos. Y hubo cerca de, no llegaron a 100 geishis que estaban participando, 97 los geishis participantes en la puya. Pero si contamos también a todos los que participaron en la cocina, en la elaboración de las normas y demás, fue un total de 115 monjes. Muy, muy bien. Estuvo muy bien porque además eso, Yamantaka se hizo también las puyas. Y como ya estábamos en año nuevo, entonces para que ese año nuevo no tenga ningún tipo de obstáculos, se hizo una puya en la cual se recita en varias ocasiones el Sutra del Corazón. Y así se pueda dar, pues, empezar el año eliminando obstáculos. Además, se hizo con la participación de geishis, que eso también lo hace mucho, mucho más especial, más sagrado. Estuvo muy bien porque además, por supuesto que Shilamsan cuando manda a pedir una puya como esta, es para el beneficio de todos los seres, eso es su motivación. Pero también es cierto que al ser personas con las cuales Geshe-la tiene una relación muy cercana, pues todavía lo hace mucho, mucho, mucho más especial. Entonces... Gracias. 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 Gracias.